Steve Crash, el pedalista del Total Energies que sufrió gravísimas lesiones en la caída del descenso de Ola Eta, ha hablado, tras recuperarse en Bélgica de sus heridas, asegura que estuvo a tan solo 20 centímetros de perder la vida y que durante medio minuto solo un pulmón le funcionaba. Comentó, como también nosotros lo hicimos, que la organización liderada por Julián Eraso permitió que la carretera de montaña tuviera el asfalto muy sucio y lleno de botes y tras caerse Primo Roglic, el esloveno líder de la competencia, le llevó por delante. Sin duda se trata de la caída que ha cambiado la temporada ciclista, la que nos ha privado de un duelo de Benepoel vs Pogacar en la vieja y evidentemente la que ha destruido las opciones de ganar el tercer Tour de France consecutivo para Jonas Wiengegore salvo Milagro Divino. El danés, tras haber estado varios minutos inmóvil en el suelo, fue llevado a un hospital de Vitoria donde la analizaron y, según el equipo Bisma, había sufrido una rotura de clavícula, varias costillas y un neumotórax en el pulmón. Sin embargo, más allá de los fallos de la organización de Itzulia, los rumores de que la lesión de Vingegor puede ser más grave de lo que aparentaba siguen creciendo, rumores que ha alentado el propio padre de la anchoa danesa más conocida del planeta. Klaus Wiengegore es un hombre henchido de orgullo, feliz de que su hijo gane millones de euros al año por subirse a una bicicleta y pasar su harén que danés por el rostro de sus rivales, en vez de estar limpiando pescados en una fábrica por menos de mil euros al mes. Feliz de que ya esté casado, tenga familia y un proyecto de vida juntos, y, como es habitual en Dinamarca, muy contento de que el bueno de Jonas sea un hombre feliz. Como buen papá, se ha asustado con la caída, a pesar de que el inepto de Adam Hansen quiera preocuparle aún más eliminando las imágenes del helicóptero de la prueba sobre el accidente. Pero han ido pasando los días tras la caída y su situación de tensión ha aumentado, en declaraciones a varios medios deportivos daneses. Ha declarado que todavía no ha podido hablar con su hijo, que solo se entera de su estado a través de los medios de comunicación y de los comunicados del equipo Bisma por redes sociales. La fractura de clavícula y costillas es tristemente habitual en las lesiones en el ciclismo profesional, por lo que no dejan de ser gajes del oficio. Pero la gran preocupación de Klaus Wiengegore es la lesión de Neumotorax que sufre su hijo, el doble campeón de Tour de France. Sé lo que me van a decir muchos de ustedes, que han pasado por esa lesión, o conocen a alguien que la ha sufrido y no es para tanto. Hasta ahí estamos de acuerdo. De hecho, los primeros pronósticos aseguraban que Wiengegore podría estar listo a un 60% para el Tour de France 2024, que simplemente tardaría más en recuperarse de sus lesiones internas y de subir a la bicicleta para entrenar, y que cambiando el calendario, al menos podría estar en la línea de salida para disputar la Gran Buclé. Pero con el paso de los días, ese optimista punto de vista se ha ido torciendo con declaraciones totalmente alarmistas. El propio Klaus Wiengegore ha declarado en diversos medios de comunicación que está pasando por un infierno, que desde luego no sabe el alcance de su lesión de Neumotorax, que desde el equipo Bisma no le dan información alguna y teme que le oculten algo, que ni siquiera la mujer del vencedor en Tirreno Adriático 2024 puede estar en contacto con su suegro para informarle del estado de su hijo por temor a las filtraciones. Así es el ciclismo, amigos. El equipo que deja que metan cámaras de televisión en sus concentraciones y paga Jeff Bezos es incapaz de contar el estado real de su ciclista estrella ya no a los medios de comunicación, sino a su propio padre. El mismo equipo de las extrañas depresiones de Christoph Laporte o enfermedades del podcaster Van Barle. El mismo que tras la lesión de clavícula de Wilco Kelderman apenas se informa de su estado salvo para indicar que no va a competir en el Giro de Italia. Y el mismo que tarda varias semanas en decir lo que era obvio, que Good Van Aert no podría participar en la Corsa Rosa. Mal año para las abejas, que incluso pierden al director Siman para dedicarse al mundo del fútbol al más puro estilo Dave Braceford o Íñigo San Millán. Sabedores los futboleros que en el ciclismo se maneja una gran mejora de los materiales en los últimos años. El prestigioso medio italiano y Corriere de la Sera incidió más en la herida asegurando que la lesión interna de Anchoa ha sido similar a las sufridas por Keniata Blanco y Eganito Bernal en sus gravísimos accidentes y que después de regresar a las carreteras su nivel no volvió a ser el mismo. Al mismo tiempo, el ex ciclista danés del Team Kubeka y del Koloquik danés donde Bingego batió sus primeros récords como pedalista, el mil miel que Bingevo ha querido dar su opinión como médico ya que abandonó el deporte profesional para dedicarse a un trabajo con menos riesgos. Bingevo considera que la operación de clavícula se realiza un día después de la caída para intentar regenerar cuanto antes los huesos, pero que si ha tardado 5 jornadas en hacerse ha pasado porque el cuerpo sin duda ha sufrido mucho y no estaba preparado para una operación así, especialmente por culpa de las lesiones internas. Es cierto que Bingegor está siendo atendido en España, el país donde un mayor número de enfermeros y doctores se han grabado haciendo bailes en TikToks y donde tienen un prestigio social tan grande que se permiten chulear al ciudadano de a pie. Pero también es verdad que Jonas no es una superestrella del deporte y que estos médicos, con tal de llevarse unos likes y unas palmaditas en la espalda por realizar su trabajo, como ocurrió en la misma región con el compañero de la anchoa, Milan Bader, darán el 100% para posar en fotos con los deportistas millonarios a los que curan. No hay negligencia médica alguna, Bingegor está en las mejores manos posibles, pero aún así, Papá Klaus sufre y piensa que la carrera de su hijo puede estar en entredicho. Posiblemente cuando subamos este video ya tengamos más noticias sobre el mejor escalador del planeta, como que va a ir a Dinamarca en un avión médico, pero la opacidad mostrada en este caso es deleznable. Puede que sea porque estén grabándolo en un documental de Amazon, puede que sea porque al propio Jonas y a su mujer no les salga de los cojones hablar de su lesión y estarían en todo su derecho. Puede ser que se divierta leyendo las teorías conspiranoicas de los usuarios de YouTube en los comentarios y que espero que ustedes dejen bien escritas allí. Pero lo que tenemos claro es que si hubiesen hablado como Steph Crash, alto y claro, diciendo las verdades, contando que de verdad Bingegor estuvo cerca de perder la vida o de sufrir una lesión muy grave, nadie estaría especulando con el futuro de Jonas. Está bastante claro que intentan estirar el chicle para que Bingegor siga la lista de candidatos al Tour de France 2024, que no baje el soufflé del duelo contra Pogue y las montañas francesas. Parece que no se han dado cuenta de que, si no hay ningún percance, el esloveno ya ha ganado el Tour de France 2024 y ni la cura milagrosa que sacó a Lance de la cama de un hospital a ganar el Tour de France en año y medio podría revivir a un Bingegor que tiene que cambiar sus objetivos a largo plazo. Es ciclismo, es deporte profesional. A Jonas simplemente le deseamos lo mejor. Salvaste la vida, posiblemente, la mayor victoria de tu carrera. ¡Ánimo, Sanchoa!